¡Ay, qué malo! Yo para sí que se tome la foto conmigo, ¿Vas? Sí, dile. Le va a decir que se tome la foto. Él trae la máscara y el otro, mira. ¡Qué obvio, mira! ¡Qué obvio! ¡Míralo, míralo! A ver, a ver, yo te la tomo. Oh, no, no, gracias, gracias, yo te la tomo. Ahorita la tomo con tu celular. Ahí está, a ver. ¡Listo! ¡Listo! ¡Gil! ¡Gil!